Música 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 Pero el primer contacto, no había... La música era de fonógrafo Fonógrafo, sí, ahí tengo... No, usted habrá visto el fonógrafo viejo que tengo ahí adelante Era de 78 revoluciones Y en esos discos empecé a escuchar las primeras cosas de música seria Pero ya en el Colegio Nacional de La Plata De La Plata Y... Quiere decir que no tuvo una educación en el colegio No Con respecto a la música No, 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 yo no siquiera sé lo que es un do Ajá No, con eso le digo todo Pero, con los años Sí me dicen que tengo, me lo ha dicho Epstein, entre otros Que tengo un sentido absoluto de la música Es decir, a mí en general No me da vergüenza decir que no sé nada No sé lo que es un solfeo ni nada de eso Pero, difícilmente me engaño A veces yo he preguntado a Epstein o a Loister cuando vivía Yo he escuchado a Hindemith Hablo de épocas recientes, relativamente recientes Diez o diez años atrás Yo no sé, lo encuentro un poco inflado Porque Hindemith es considerado como un gran músico Digo, como yo no sé nada de música Me permitía decir cosas así Y es algo que me recuerda A ciertos autores anteriores Digo, si hay cosas así Digo, yo no sé nada de que me ha llegado aquí Y yo no sé nada de que me ha llegado aquí Y lo que me da Digo, es que me da un gran músico